El pasado 20 de diciembre del año 2023, Jimena Navarrete bautizó a su hijo Juan Carlos Jr. Pero hasta ahora nos comparte momentos importantes del bautizo. Dice que fue una ceremonia íntima solamente con nuestros familiares, abuelos, tíos, primos y padrinos. Y que hasta ahora revela que el deportista de Fórmula 1, Checo Pérez, y su esposa fueron los elegidos para ser padrinos de su bebé Juan Carlos Jr. Y así nos comparte momentos especiales de dicha celebración. Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1